Tu carrera, Leo, era buen juego, la manera de destacarte en cada uno de los partidos, el buen manejo de la entrega de la pelota. Y hoy, además de todo eso, hoy se te destaca mucho más que por eso, por la entrega, el liderazgo que tenés. ¿Te reconvertiste como jugador? Aprendí a, la verdad, a lo mejor a participar menos y a que las cosas cuando uno participe sean fáciles. La verdad que anteriormente, cuando llegué a España, allá se ve mucho la estadística y uno quería tener continuamente la pelota o distribuirla y el error estaba más latente.